Estaba sentado a su ladito, aquí en este mismo salón, un señor. Ese señor, siete años después, sigue siendo su compañero de vida. Ahora vamos a conocer su historia y de eso va el reto de hoy para una pareja y para ustedes, a ver si son capaces de adivinar también en casa, de parejas que se formaron aquí en compañía el mismo día. Los dos individualmente llegaron aquí, cada uno con su historia, y de aquí y de ese día salió una pareja. Pero antes, vamos a recordar con Nico un poco la historia. 25 de noviembre del año 2016, primer invierno de este programa. Llevaba viuda y sola 19 años Nico. Esas son imágenes de Nico en el año 2016. Aquí llegó ese mismo día, se sentó a su lado, como les estamos diciendo, Mariano, un viudo de las Anorias en Albacete. Claro, ese día, Nico, yo me imagino que os sentasteis cada uno a vuestra historia. Claro, yo ahí donde ese señor y él aquí. Y tú, ¿te gustó al principio? ¿Te fijaste en él o nada? Allí en la comida he cogido la bandeja, digo, ahora tenga que ya lo he mandado. Pero no hubo nada más. No, pedimos el teléfono, pero no nos lo dieron. Bueno, pues pasaron aproximadamente 15 días después de aquel programa de noviembre y recibe una llamada. El que llamaba era Mariano. No, pero luego era Mariano. Mariano, tú sígueme a mí, por favor. 15 días después, Mariano había llamado al programa para que le diésemos el número de teléfono de él. Entonces nosotros siempre pedimos permiso. Nosotros no damos los números de teléfono a nadie porque eso es privado de cada uno y nosotros eso lo respetamos. La llamamos a Nico para decirle, Nico, ¿te podemos proporcionar el teléfono? Porque te quiere llamar. ¿Se lo podemos dar a Mariano? Sí, sí, da, se lo tuvimos aquí juntos. Y entonces Nico le llama. Y ahí empiezan a hablar. Bueno, a ti te cayó bien aquella llamada. Sí. Dijiste, mira, por lo menos ha interesado por mí. Claro, es que fue lo único porque tenía un montón y ninguno fue. Ninguno encajaba, pero Nico dijo, a ver si Mariano es la persona. Antes les decía, antes de irnos a publicidad, que aquí había una diferencia de edad. Al principio cuando empezamos este programa, y esto fue al principio en compañía, claro, íbamos aprendiendo sobre la marcha de las historias de las personas que aquí veníais. Y a veces nosotros pensábamos, joder, pues igual tienen diferencia de años y por eso no encajan. Luego el tiempo nos ha demostrado que si dos personas tienen su entendimiento, funciona. Es igual la edad que tengan, de donde sea, la distancia. Lo importante es encajar bien. Y fue lo que pasó con ellos y la suerte que han tenido. Mariano es 14 años, mayor que Nico. Luego le van a ver, está fantástico. No se nota nada. No se nota nada. Tú 70 el 84. Y dijo Nico, a mí me da igual la de que tenga, yo quiero estar bien con este señor. Charláis por teléfono y aquello iba bien, ¿verdad, Nico? ¿Cuándo quedáis por primera vez? ¿Cuándo existe ese reencuentro? ¿En Torrente fue? ¿Dónde fue? Sí, él era Nochebuena. ¿Nochebuena? Sí, y llamó. Pero fueron sus sobrinas y fue un hermano suyo. ¿El día de Nochebuena? El día de Nochebuena. ¿No es un día muy especial? Bueno, pues yo lo estaba esperando, estábamos esperándolo allí porque nos íbamos a comprar. Sí. Y allí no venía nadie. Dice mi hija, yo me voy a comprar porque... Y ya viene. Bueno. Como yo ya lo había visto y lo había conocido. Estaba charlando y todo. Sí. Estaba charlando para ver dónde ibas a comer ese día. Claro, vienes él, ya Nochebuena. Y a mi casa tampoco lo quería meter. Todo lleno y nada más conoceros. Bueno, pues así fue, fue un reencuentro muy bonito, que todo fue muy bien, fue todo creciendo. El reencuentro, llegó febrero de 2017 y él se presenta ya en casa de Nico con la maleta. Y a partir de este momento yo lo que quiero es compartir esta historia también con Mariano para que ustedes le vean junto a Nico y charlemos los dos, ¿verdad? Y charléis los dos con todos nosotros de cómo fue esta historia de una pareja querida y larga de compañía que empezó a fraguarse en el año 2016. El presentador era el hermano mayor mío. Ahí está. No me digan, yo le veo a Nico más joven ahora. Y le veo más joven también a Mariano ahora. Os veo a los dos y os veo más guapos ahora. No, pero hombre, no me digan a mí la cara que tengo yo y la cara que tengo ahora. ¿Qué pasa? Pues he visto más... Yo te veo muy guapa ahora, Nico, mucho más guapa ahora. Todo el mundo me lo dice. Pero que te lo digo en serio. Sí. Te lo digo en serio, si no me callo y no te digo nada. A perder tanto peso y todo eso. Te has quitado peso, que eso es importante también para la salud. Sí, me hice... Y Mariano, Mariano. Mira. Mariano está fantástico también, o sea que... Estoy fenomenal. ¿Eh? Todo mejor. Está todo mejor, hasta el salón está más bonito ahora. Sí. Nuestro con más cosas, ¿eh? Me alegro. Bueno, empieza la convivencia. Empiezo contigo, Nico. ¿Cómo es de repente arrancar una vida nueva después de tantos años sola con Mariano? Entonces, estábamos allí, mi sobrina, mi hija, mi nieto y yo. Si te quitas la mano de la boca se oye mejor. Y yo estaba, estaba, no sé... Como rara todavía. Como rara, porque estaba mi hija conmigo, mi nieto. Él lo sabía, pero... Al principio como que cuesta un poco. Sí, y yo le digo, Mariano, digo, yo qué sé, digo, este de Albacete dice que se quiere venir ya. Dice, pues oye, si tú quieres que se venga, que se venga, pruebas y se va bien, bien. Y si no va bien, pues... Claro, esa es la idea. Aquí no hay obligaciones de nada. Ya está. Por lo menos hay que intentarlo. Pues aquella apuesta de los dios salió bien. Poco a poco se fueron conociendo, fueron adaptándose. Porque la palabra es adaptarse el uno al otro. Fíjense, Mariano era un chico que no tenía familia. Sí, yo tenía familia, sí. Pero... Que no tenía hijos. Ah, hijos. A eso me refiero. Claro. Y de repente te has encontrado con hijos y nietos. He encontrado con dos hijos, dos nietos, una nuera, en fin, que me he encontrado... Una familia. Una familia entera. Claro. Sin tener ninguna. Fíjate. En el otro sentido. A eso me refiero. Que yo siempre se lo digo. Son dos personas que crecen con nuevas amistades de cada uno, con nueva familia de cada uno. Y desde entonces, junto están. Desde 2017, fíjense ustedes. Aquí coincidieron el mismo día. Esas eran las imágenes. Han pasado siete años. Y aquí están, con sus cosas, compartiendo el día a día en compañía. Para eso nació este programa. Con esa idea, este programa empezó a emitirse en 2016. Y a fecha de hoy, este es el programa más visto de televisión en Castilla-La Mancha. Que eso nos llena de orgullo, porque no dejamos de ser un programa de televisión. Pero es porque las que venimos decimos lo que es. Y ya está. Exacto. Aquí se hace esto para que vosotros estéis felices, encontréis vuestras compañeras y compañeros. Y luego, al final, lo pasamos bien también. Que también hay que reírse. También lloramos cuando hay historias emocionantes. Es decir, que hacemos un programa de televisión de entretenimiento, pero que ayuda a la gente. Y eso es fundamental. Y recordando que esta pareja se conoció el mismo día, hemos dicho. Vamos a jugar a algo. Vamos a jugar con vosotros, Nico y Mariano. Pero también con todos los que estáis en casa. Yo os voy a presentar a parejas que estuvieron juntos aquí el mismo día. Y la pregunta va a ser si luego se hicieron pareja o no. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Los que son seguidores del programa van a reconocer a los invitados. Yo la semana pasada salí yo. Todos han estado aquí. Y Mariano. Claro, todos han estado aquí. Como hicieron ellos. Pero vamos a ir viéndolos poco a poco. Vamos a empezar con la primera pareja. La vamos a ver en pantalla. Son Magdalena y Ángel. Vinieron el 31 de marzo de 2022. Ahí están juntitos. Él un separado de 80 años y ella viuda de 83. Ambos nos pidieron alguien para compartir. Pero surgió la chispa entre ellos a 20 centímetros de distancia, que es lo que separa más o menos los dos sillones. Mariano, Nico, ¿qué creéis? ¿Que sí? Sí, sí, sí. Sí, lo he visto yo. Tú la has visto. Tú te acuerdas. Mariano dice... Yo lo veo siempre, pero que sí. Lo dice muy seguro Nico. Mariano asiente. Vamos a ver lo que pasó. ¡Sí! Muy bien. Pues efectivamente, se hicieron pareja. Van a celebrar su segundo aniversario en compañía. De manera que para Magdalena y para Ángel, ahí les tienen en pantalla un beso y un abrazo muy fuerte desde aquí. Ustedes pueden jugar en casa si son seguidores de en compañía. Vamos con otra pareja. Vinieron el mismo día, Luisa y Pedro. Era un mes de marzo como este, día 13 de marzo del 2023. Luisa era viuda, de 62 años. Pedro, de Almonací, de Toledo, divorciado, de 64. 20 centímetros le separaban, pero... ¿surgió la chispa en compañía? Mariano, tú ni sientes ni padeces, macho. Yo sí. Yo es que te veo todos los días. Nico va rápido. Nico ya lo dice. Yo también. Ya, sí, sí. Vas con un poco retardo. Un poco retardado, pero... Como el teléfono ayer aquí. Efectivamente. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Nico dice sí, sí, sí. Mariano se queda así y dice... Bueno, pues quedamos con un sí. ¿Se convirtieron en pareja Luisa y Pedro? ¡Sí, correcto! Aquel día los recogieron en el mismo coche. Ella se fijó en él, se intercambiaron los teléfonos y van de camino de un año juntos. Otra pareja de en compañía, Luisa y Pedro. Una pareja que se formó el pasado año. Enhorabuena, muchos besos y recuerdos desde aquí de todo el equipo de en compañía. Oye, vais muy bien, ¿eh? Vas, que veas que yo os veo. Todas las tardes. Todas las tardes. Ahora no digas nada, déjale suelo a Mariano. No, ahora voy a dejar a Mariano. Lo que te lo sepas, no digas nada. No digas nada. Mariano. ¡Ojo al dato! Tercera pareja. Rasi y mi tocayo Ramón. Vinieron el 13 de enero de 2021. Ella, una viuda de Sigüenza en Guadalajara, él de Montiel, Ciudad Real. Ahí están en esas imágenes. Es una historia curiosa. De primera surgió la chispa y vinieron a reencontrarse un mes más tarde. Pero... Pero, ¿qué pasó después? Mariano. ¿Se hicieron pareja? ¿Tú qué opinas, Nico? Que sí. Que sí. Tengo dudas, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, pues, yo tampoco estuve... Vamos a verlo. ¡No! ¡Hola! Pues no. Vinieron el mismo día, un mes después, se reencontraron aquí. Todo parecía que iba a ir bien. Estuvieron conociéndose todo un año, pero a día de hoy, cada uno ha elegido su camino. Que yo siempre os digo que este programa es como la vida misma. A veces se intenta, estás con alguien, pero por lo que sea, en el desarrollo de esa relación, pues, no acabas de cuajar y al final, pues, sigues con tu vida. Pero fijaros que estuvieron con su mampara, los dos una pareja muy atractiva, tanto ella como él. Lo intentaron, pero cada uno siguió su camino. Incluso ahí están con alianzas el recuerdo y el intento, que eso es lo importante. ¿Vamos con otra pareja, chicos? ¿Estáis animados? Ustedes también en casa, están jugando y están acertando. Vamos a ver a esta pareja, se los presento. Son Dolo y José. Coincidieron en nuestro plató, en este rinconcito, en este salón, el 23 de febrero de 2023. Ella, viuda con un hijo natural de Cordovilla, Albacete. Él, soltero, sin hijos, de Villarrobledo, Albacete. Los dos de la provincia, albaceteña. ¿Surgió la chispa en este salón de en compañía? No digas nada, Nico. Mariano. Sí. Si no vamos a perder nada. Si no es. Te ríes igual que Josete, macho. Hombre, claro. Anda, está mi compañero. Yo sé, se ha escondido Josete. Es que mi padre era muy artista. A lo mejor tengo por riar a un hermano. Sí. Para, José te tiene más dientes que tú. Alba, que no está el puño de hueón, coño. Te tiene más dientes, pero que se parece un montón a Josete. Es que, mírale, es Josete. Es Josete. Es Josete. Bueno, a lo nuestro. No, él sí. Mariano, ¿qué ha dicho? Que sí. Vale. Tú, Nico, no lo tienes muy claro. No, yo no lo tengo muy claro. Lleváis dos aciertos y un fallo y esta es la última. Pues yo diría que sí. O 3-1, empata dos. Tanda de penaltis, como ayer el Atlético de Madrid. Pero por fin que no. Sí. Pues te toca hacer de oblag, macho. Sí, sí, sí. Pues pararnos, ¿no? Bueno. Igual que Josete, Josete. Hace los mismos gestos y anda igual. Bueno, ¿qué dices? No, yo ya he dicho que sí. Ah, le ha dicho ya que sí. Ha dicho que sí. Pues tú dices que no. No, yo no estoy muy segura. Uy, Mariano, agárramela con la mano. Madre mía, Madre mía, Madre mía. ¿En qué quedamos? Yo no puedo desempatar. Bueno, pues sí. Vale. Yo también digo sí. Lo que hace el cariño. Lo que hace el cariño. Vamos a verlo. ¡Sí! Muy bien. Pues enhorabuena. Están juntos. Fue él que se fijó en ella. A la vuelta le pidió el teléfono. Y tras años de soledad, celebraron sus primeras navidades en compañía. FM vs. Más información de SNES. No. Center isrut